Estaba al final el partido, no se ganó el juego, y mañana vino atrás y hizo 7, y ganó ese partido con Romero. El de Extraini en Valencia, que yo no asistí. Ese mismo día, no fue el mismo juego, pero fue el mismo día, fue el segundo juego ese día. Fly por la parte derecha, Alfredo Torres parece tener, no, no la tiene, no tiene posibilidades. La cuenta, dos strikes, una bola para el balcador. Edgar Alfonso. Alfonso con el número 5 en su uniforme. Dos carreras en esta entrada, ponen 6. Para el Caracas, 0 para Magallanes. Antonio Romero. Rápido, Papita, Manito Stone, se ha poncheado mirándola pasar. Edgar Alfonso, el tercerado. Amigos, se fue el sexto completo. 6 por 0, ganando el equipo del Caracas al Magallanes.